La historia de la provincia no nos permite la edad un cheque más, está tan secuestrada toda la chiquera. Estamos manejando el tema efectivo, no puedo manejar un cheque más. Tengo que secuestrar a todas las chiqueras, no tengo habilitado que el banco me dé un cheque más, ejercicio 2018 de clavado. Entonces yo lo que quiero es que hablemos con la verdad, vamos todos bien para adelante con la verdad. Yo no te estoy desconociendo, a mí me caí como un tipo bárbaro, pero yo voy a arreglar únicamente con vos. Nosotros nos vamos a arreglar, cuando nos dijimos que nos arreglamos, vamos a la pelota. Nosotros ya le conocen el señor gobernador, le conocen el vicegobernador, y ellos están dispuestos a poner un abogado que tenga que poner. Sí. Yo sé que me pueden cagar políticamente, para ventilar políticamente, cagarme políticamente en carrera política. Eso yo estoy dispuesto en eso. Lo analizamos en la mesa con los dos tres. Ellos me ven unas figuras potables en las quebradas. Nosotros tenemos ahí una vaca lechera que es el orden de los turismos. La vaca lechera que es el orden de los turismos. La vaca lechera que es el orden de los turismos. Que entra a los 15, 20 días, entra a la delegación, haciendo figuras algunas cosas por ahí. Vamos navegando, no sé, yo, déjame hablar bien, que hable con la encargada, para ver que los grupos tenemos durante todo el año, porque tenemos cerrados hasta diciembre. ¿Entendés? Que es lo que tenemos cerrado. Y te puede decir, mirá che, esta fecha te doy tanto, esta fecha te doy tanto, y vamos para adelante. Semana o cada 15 días estamos en esto. Pero vamos checando, sí, en algún momento. Tenemos obra nosotros. Sí. Comienza la obra. Empieza bien. Y voy a decir, che, mirá, me salvamos rápido y me salvamos bien.